¡Feliz Anoja! ¡Esperamos que tengamos un nuevo año maravilloso para el resto de tu vida! Hoy es el último día de diciembre, hoy es el 31 de diciembre y el 1 de diciembre de diciembre. Te amo! Papi te deseamos lo mejor feliz año, que esté lleno de alegría, buenos momentos para ti. Te queremos mucho, un abrazo y muchos besos papi. Te queremos, un abrazo del alma, esperamos que la pases bien y que este nuevo año tenga muchísimas cosas mejores para ti te amamos, Dios te bendiga Love you Michael Love you Michael Bye Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year